La Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha está realizando durante este mes diferentes actos enmarcados dentro del ciclo de música en el parque. El domingo la cita fue musical y tuvo como protagonista al cuarteto de cuerda Elegía, que ofreció un concierto de música sacra y una actuación conjunta con la coral de Calamocha. Al final, por la climatología, se celebró en las instalaciones del Teatro Auditorio Municipal. ¡Gracias!